Y bueno, el metro, como lo hemos comentado aquí ya muchísimas veces, es una ciudad, es otra ciudad debajo de la Ciudad de México. Y de hecho, se va a extender esta red de sistema de transporte, no se trata de una línea nueva, sino de una extensión, Paco. La línea 12, ¿ya por fin va a empezar esta ampliación? Bueno, se tiene el proyecto para este año, estará en el primer semestre de este año presentándose la licitación. Muy importante, Arturo, porque antes que ocurra esto, las autoridades del metro están trabajando para poder garantizar la seguridad de esta línea. Se hizo en la semana la denuncia por parte de diputados locales del Partido Acción Nacional de que existe una recomendación porque esta línea tiene algunos vicios de construcción, principalmente en la alineación de las vías. Esto es riesgoso, puede generar algún tipo de problema durante la operación. Y es por eso que el sistema de transporte colectivo, como ente operador de la línea 12, pues decidió, tomó la decisión de reducir los tiempos, perdón, de reducir la velocidad de traslado de los trenes. A ver más lento. Esto ha incrementado, sí, ha tenido una afectación a la operación diaria. Hay usuarios que nos han dado cuenta de que han tardado más de una hora en recorrer de Tláhuac a Miscuac, trayecto que se estaba haciendo en 45 minutos a pesar del retraso que tenían los trenes. Ahora, bueno, pues es constante y es que, Arturo, solamente hay una línea que opera con reducciones de velocidades normales, que es la línea A, por estos mismos hundimientos diferenciales que se dan al oriente de la ciudad. Así es, ahí por el zona del Peñón. La línea 1, pues tiene poco más de un año de operaciones y ya, perdón, la línea 12 tiene poco más de un año de operaciones y ya está operando con este sistema de seguridad. Bueno, pues antes de pensar en ampliar esta línea, hay que pensar bien que funcione adecuadamente el tramo que ya está en funcionamiento. Francisco, muchísimas gracias y seguiremos platicando próximamente. Así es, pues seguiremos muy pendientes de estos temas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.